No, miren qué locos, están tirando fuegos artificiales ahí en Corea del Norte Qué onda, son re bizarros estos lugares Estas paredes de acá son las que le dan inicio, nada más ni nada menos que a la gran muralla china Soy un bicho raro, imagínense Por ahí es la primera vez que vengo a un extranjero por esta zona Y por acá es el cruce actual que vemos que nadie pasa Y ahí se notan claramente las casas norcoreanas Ah, estoy saliendo acá en vivo con el amigo Ah, estoy haciendo juego, ah Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Nos encontramos en Tantón, la frontera china con Corea del Norte Hicimos dos cuadras nada más desde el hotel en el que me estoy quedando Y tenemos acá el río Yalú Y del lado enfrente se encuentra nada más ni nada menos que Corea del Norte Acá está el cartelito que le indica Se podría cruzar nadando tranquilamente Y el nombre Yalú de este río tiene su origen en el idioma Manchu Y quiere decir agua que separa dos campos Pero es muy flasher estar acá a unos metros nomás del país más cerrado y misterioso del mundo Y algo que se ve mucho en las calles principales de Tantón Es que la cartelería está escrita en chino y también en coreano Ah, estoy saliendo acá en vivo con el amigo Sí, 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 sí Boludo, me habló Argentina el Diego, ¿no, Messi? El Diego Acá podemos verte unas ferias que venden de todo Cigarrillo, adornito, pistola ¿Qué onda esto? ¿Serán postas, no? Acá te vende el amigo cosas Billetes de Norte Corea que están prohibidos ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Esto es cuánto? ¿Esto? Sí ¿Esto es un topo 20? Ah Nos encontramos en el puente que cruza el río Hialú Y este era el antiguo puente ferroviario Construido en 1911 por el imperio japonés Que era el que dominaba en aquel momento la península de Corea Y podemos llegar hasta acá Y ustedes se preguntarán ¿Por qué no continúa más? Que en 1950, en el contexto de la guerra de las dos Coreas Fue bombardeado por el ejército de los Estados Unidos Y de los 12 arcos que tenía el puente Demolieron los últimos 4 que tendrían que llegar hasta Corea del Norte Acá terminaría la República Popular China Según lo que leí en un cartel, la extensión del puente es de 1 kilómetro Así que acá estaremos, podríamos decir, a menos de 5 cuadras de Corea del Norte Y acá, bueno, está el puente de la amistad sino-coreana Que fue mandado a construir por Mao Zedong una vez concluida la guerra En símbolo de amistad y unión entre los dos pueblos Y por acá es el cruce actual que vemos que nadie pasa Lo que sí debe pasar, me imagino yo, son trenes cargueros Hay mucha exportación que hace China-Corea del Norte de diferentes productos Y Corea del Norte le provee a China de carbón Es la principal exportación de Corea Incluso es básicamente lo que mantiene su economía Acá se puede ver ya lo que es la ciudad de Sinushiu No sé cómo la estoy pronunciando Que es la ciudad limítrofe de Corea del Norte Y se ve muy desarrollada Habría que ir y conocerla Lo he contado varias veces Lamentablemente tenía comprado un pasaje para ir a Corea del Norte Fecha abril del 2020 Y bueno, ya todos saben lo que pasó Me quedé sin conocerla Lo más cerca acá está de un café de Starbucks de este país quizás Sorprende que haya muchos chinos que vengan a sacarse fotos Con Corea del Norte de fondo Está bien, nosotros desde la sociedad occidental Todo nos sorprende Pero los chinos lo tienen acá al lado Incluso si abren las fronteras para ellos es mucho más sencillo cruzar Todo el turismo acá, chinos, el único extranjero soy yo Para entrar a ver el puente te cobran 30 yuanes Me olvidé de decirles eso Y en la salida tienen como este mercadito En el cual te venden diferentes productos relacionados Con la guerra de las dos Coreas Y también con Corea del Norte Postales, etcétera Bebidas norcoreanas Y también hay bastantes cosas de Rusia Piensen que estamos muy cerca de la frontera con Rusia también De hecho Vladivostok, donde estuvimos el año pasado Donde finaliza el recorrido el tren transiberiano Está acá nomás Acá te venden para pasar el día en Corea del Norte por 198 yuanes Pero el local está cerrado Deben ser carteles viejos de la prepandemia Que incluso para entrar a Corea del Norte antes de la pandemia También era un tema Porque tenías que sacar una visa especial No podías ir por tu cuenta Lo tenías que hacer con una agencia de turismo No era tan fácil Y cuando retome el turismo Me imagino que va a ser de la misma manera Tenés que ir siempre acompañado por un guía Y es una picardía que todavía continúa cerrada la frontera Y no puedo cruzar estando tan cerca Miren acá estoy en estos escalones Próximo al río Yalu Y ahí se notan claramente las casas norcoreanas Según lo que me dijeron En ese barrio habitan militares Y ahora lo que no se ve allí tampoco Es a personas caminando por sus calles Se tendrían que notar Hay menos de 10 cuadras de distancia Entre una orilla y la otra Y no se observa a nadie Miren este cartelito acá Dice bueno Prohibido cruzar el área de frontera Prohibido destruir las rejas, etc. Y acá aclara que está prohibido Sacarle fotos a los soldados norcoreanos Y que está prohibido tirarles cosas A las personas de Norcorea Acá bailan con vista a Norcorea Acá en tantón como que la parte más moderna Está sobre la costa Metés un toque más adentro Y hay unas callejuelas bastante interesantes Muy así antiguo, tradicional Me gusta también Tiene más encanto todavía Y hay muchísimo movimiento Piensen que para ser China Es una ciudad pequeña Tiene menos de 900.000 habitantes Y Tandong no solamente es reconocida Por ser una ciudad fronteriza Con Corea del Norte Sino que también tiene Un espacio histórico Más que relevante Acá comienza Nada más Ni nada menos Que la gran muralla china Está a más o menos A unos 20 kilómetros Del centro de la ciudad Vamos a ir en colectivo Estamos arriba del 213 Tenemos una horita de viaje Hasta la parada correspondiente Y de ahí tenemos que caminar Unos 4 kilómetros Creo que si no la otra manera de ir Es con tour privado Que se yo Pero no, yo no estoy para esa Vamos en colectivo de líneas Y caminamos Bueno gente Acá me he bajado En el medio de la nada Tenemos que caminar Las 40 cuadras Que faltan para llegar Al comienzo De la gran muralla china Soy un bicho raro Imagínense Por ahí es la primera vez Que vengo un extranjero Por esta zona Yo ya me emponché todo Porque hace un chiflete Y encima salí Al descampado Me fui del centro De la ciudad Está más frío Miren qué lindo puente Que estamos cruzando Ahí se puede ver Todo el río congelado Y hay unos nenitos Jugando Haciendo no sé qué ¿Pescando estarán? No sé No son nenitos Son gente grande Pescando Debajo del hielo ¿Qué onda? Acá la amigo Junta leña para calefaccionarse En la bici Guau Hay una formación De los trenes verdes De los Kuaizu Como abandonado Pero entero No sé qué onda ¿Qué será acá? Váyanos a saber Y acá tenemos un cartel Que dice que El Huyang Chan Chan Está para allá Así que vamos bien Derecho por Esta nomás Gente He llegado a la sección De Huyang De la gran muralla china Y Ha cerrado el acceso No lo puedo creer ¿Qué onda? ¿Por qué? No hay por qué Ajá La entrada La mudaron a la vuelta Por suerte Me avisó una señora Que estaba ahí Nah 10 cuadras más o menos De la otra entrada Donde estábamos Toda hasta acá Y no poder ver La parte inicial De la muralla Ah, voy a ver Que piaba Ah, buce hubo Boludo 55 yuanes La entrada Para ingresar A esta sección De la muralla Más caro Que en Beijing Que está a 30 Esta es la primera parte De toda la muralla Así que Merece el precio Por ahí Esperemos que los 55 yuanes De la entrada Los valgan Me encanta Porque casi no hay gente Visitando esta sección Si quieren una foto En la gran muralla Completamente vacía Y estando ustedes solos Vengan para Tantón Que acá Van a encontrarlo ¿Nosotros somos chunguén? En tientián En tientián Ah, yo soy argentino ¿En tientián? ¿Por qué habla...? ¿En chino? Habla muy bien, ¿no? Hablo un poco ¿Usted es de España? Sí ¿De qué parte? Yo soy de Tantón ¿Ah? Ah, la primera vez Que vienen aquí Sí, bueno Bueno, no puedo creer Que hay extranjeros Un poquito En esta zona Yo vivo en Tantón Ah, sí ¿Y has cruzado Corea del Norte? No ¿Y qué haces aquí en Tantón? Vivo aquí Estoy casado aquí ¿Con una china? Sí Y aparte de eso Tengo un bar Ah, bien ¿Aquí en Tantón? Sí Ah, ¿puedo ir hoy a la noche A tomar unas copas? Claro Y acá nos encontramos Con dos amigos españoles De casualidad Hola, ¿cómo estamos? De pura casualidad En plena muralla Yo que podía haber hablado Cualquier cosa en español En la cámara Ahora ya tengo gente Que no puedo decir cualquier cosa Es muy, muy empinada Esta parte de la muralla ¿Saben lo que cuesta subirla? Mucho más que Lo empinado que está en Beijing Uy Lo que cuestan estos escalones No, no saben lo que es esto Y de pobre a que bajarlo me imagino Decime que es ahí Ya llegamos Ay, boluda Bien Todo lo que falta Encima son escalones muy altos Que ya subir un escalón te cansa Y vamos al ritmo De los que están arriba Que van lento Bueno Acá ya se normalizó la escalera Miren gente Ahí ya es Corea del Norte Ah, esa garica que se nota ahí Es de seguridad de la frontera Y ahí está el río Yalu que separa los dos países Que está casi congelado Podrías cruzar caminando Si querés Claro, está toda alambrada ahí también ¿Ves el alambre? Todo vallada Hay más control del lado de Corea Que del lado del China Bueno, hay de las dos partes Pero más que nada Del lado coreano Para que no haya Inmigración ilegal Sus familias tendrían problemas Y la gente que viene aquí a trabajar Pues viene a trabajar nada más No hay temas de relaciones Con los chinos La vida es muy Trabajo, trabajo, trabajo De casa al trabajo Con el trabajo a casa Tenía un bar Un restaurante Y teníamos Tres empleadas Norcoreanas Norcoreanas El mejor servicio que hemos tenido Siempre en el bar Y ellas hablan chino Sí, porque aprenden Con la agencia con la que las contrata Las enseñan Cuando tienen tiempo Y cuando tienen descanso En el trabajo Se pueden estudiar ¿Y pueden cruzar a menudo Ir y volver o...? O sea, antes de la pandemia Antes de la pandemia se podía Estamos viendo a un hombre Con sus caballos Sí, sí, ahí se ve Seguramente lo utilizan Para dar la tierra Porque no ves máquinas Los amigos se trajeron Los largavistas Para observar Corea del Norte Desde más cerca Acabo de mirar recién Con los largavistas Y es impresionante Porque se ve todo Al lado Y pegado a la fábrica Se ven los carteles De propaganda Norcoreano Que es una pena Que no puedo Calzar justo La cámara Con el prismático Y que se note Justo, justo Y se ve bien Estuve medio tratando Pero no, no, no se puede Podríamos decir Que allá enfrente Tenemos otro planeta Una sociedad Que vive en un mundo Tan distinto Al que vivimos nosotros Uy, boludo Mirá lo que es bajar acá Te la regalo Hay una mujer ahí Que no puede ni bajar Miren, miren Cómo va de espalda Bueno, quizás sea uno De estos boludos Que se matan Mientras se están filmando Espero que no La muralla La construyeron Sobre las propias rocas De la montaña Miren Esto es roca pura E hicieron Los escalones A su lado Qué locura Y ahí pueden ver Ya todo el río Y alú congelado Estas paredes de acá Son las que le dan Inicio Nada más ni nada menos Que a la gran muralla china De acá parten Los 10.000 li de tamaño Que serían Aproximadamente Unos 5.000 kilómetros Como dice Una histórica frase china Un camino de 10.000 li Comienza con un primer paso Frase que uso mucho Cuando veo que algo Está muy difícil de alcanzar Bueno Y es aquí donde comienza Esta muralla Que en realidad Vale aclarar Que no es la muralla De los 10.000 li Esa hace referencia A la muralla antigua La creada por Xi Huang Ti El que se auto percibió Como el primer emperador chino Y esta muralla Fue la construida Por la dinastía Ming La que podemos observar En todas partes La gran gran muralla Estas paredes Tienen 600 años de historia Desde 1420 que están La particularidad Que tiene esta parte De la muralla Con respecto a las otras Es que acá Sí se termina China Allá ya es Corea del Norte En las otras no Porque limitan Con lo que se llama Mongolia interior Que luego se anexó Al territorio chino Pero acá sí Se termina el país Detrás de estas paredes Está Norcorea Y muchos se preguntarán Si acá es donde empieza La gran muralla Donde finaliza Bueno Concluye en el desierto de Gobi En un punto tal Donde ya los invasores No podían acceder Porque carecían de agua Y de alimentos Entonces no podían cruzar El desierto Y sobrevivir Y no tenía razón De existir la muralla En ese punto Gracias a haberme encontrado Los amigos españoles Estoy volviendo al centro De Honda Me vine en colectivo Y caminando 40 cuadros Y ahora en auto Hasta allá Me vine acá A un restaurante Norcoreano A comer un plato típico Es un revuelto de vegetales Con una especie De huevo frito arriba Bueno, a ver ¿Qué onda? Ah, tiene arroz Todo Sabe bien, eh Caliente Para calmar el fresco Que está haciendo afuera Y estamos comiendo Con vista A Corea del Norte Wow Miren, esto sí es impresionante Estamos ahora Del lado chino Y está todo Muy iluminado Y si vemos Para Corea del Norte Donde están los edificios Está todo ¡Oscuro! Se ven algunas Otras lucecitas De unos departamentos Pero predomina La oscuridad Es tal cual Eso que narran De la crisis energética Que tienen en Norcorea De hecho Hay un solo edificio Allá a lo lejos Que tiene un cartel Escrito en coreano Y es lo único Iluminado Por así decirlo Lo único Con cartelería Y bueno Después El puente Que conecta A los dos países También está iluminado Y tiene una visual Hermosa Y me pongo a pensar Que por este puente Pasó Kim Jong-un El presidente Norcoreano Porque Sus giras presidenciales No las hacen avión Aparentemente Porque no le gusta A este medio de transporte Y lo hace en tren Cuando vino a Beijing Lo hizo en tren Otra vez que viajó A Tailandia También Lo hizo En su tren presidencial Un maestro No Miren que loco Están tirando Fuegos artificiales Ahí en Corea del Norte Que locura Al lado del hotel Donde estoy parando Hay un karaoke En realidad Son como salas privadas Y estoy solo Pero Por ahí me puedo llegar A colar algunos Vamos a ver Bueno Entras Con ese esto No sé que onda Es medio bizarro El cosa es en la puerta Cuando entras Y acá estoy al lado De un chabón Que viene a traer Un delivery Ah bueno Alto lugar Boludo El tema es que Acá tenés que alquilar La sala No es Una fiesta pública Digamos Esa es la macana Comprás la bebida acá Tipo super Y la llevás a cada una De las salas Tenés desde Carne Disecada Frutas Osos de peluche Y cabrio Acá por ejemplo Esto que es como Pacho Es algo coreano Es bebida re fuerte Está 100 yuanes Binardo Por 180 Las gaseosas Miren la coca 10 yuanes Está El agua más cara que la coca 18 yuanes Si el agua está más cara que la coca Ya ustedes saben No digo nada Este es el piso En el que están las salas Por ejemplo Acá Hay una Esto se alquila Y Llevás tus cosas Esta está vacía Por ejemplo La sala te cuesta 2500 yuanes De 11 de la noche A 4 de la mañana El tema es que Corre la alquilás Entre 10 amigos Y bueno Amortizás Y después tenés que incluir Lo que consumís Esta está recién usada Se compran toda la comida Tienen su baño privado Se ven ahí Con el agujero También Con la letrina Hay hasta nenitos acá En el celu Aburridos Qué onda Son re bizarros Estos lugares Miren esto Acá Acá ponés en el ascensor Si quieren trabajar De mozo De cajero De recepcionista 4500 4000 Habla español Un gran ¿Hablas español? Qué grande Parece que esto acá Está medio en bole Vamos a buscar otro lado Está como Medio fresco Pa chomba Este es el topo Que quieren ver ustedes El topo abrigado Así que imagínense Cómo está Venimos acá Al bar de José A quien conocimos hoy En La Muralla Y tiene acá un bar En pleno Dandong Así es Un español Con un bar En Dandong Así que Si vienen para esta zona Se vienen acá Al bar de José ¿Cómo es el nombre? José El bar se llama Reuters Bar 77 Y acá vamos a probar Una cerveza rusa Hemos pedido Pizza de durian La fruta del mal olor Vamos a ver qué onda Yo esperaba una pizza de ananá Pero con el durian Está tremenda Y desde acá mismo Desde la estación Trenes de Dandong Lugar en el que hemos Arribado a esta ciudad Con ánimos De conocer La frontera Con Corea del Norte Y también Con ganas de Haber cruzado Para esos lados Pero Hasta este momento Es imposible Quizás cuando publique el video Ya falten pocos meses Para que se reabra la frontera La concha de tu madre Se armó peleita Bueno Hemos tenido una pequeña interrupción Para hacer el cierre del video Ya ni me acuerdo Que les decía Pero básicamente Que tengo ganas De cruzar la Corea del Norte Así que Por ahí cuando reabra la frontera Y tengo la suerte De estar acá en China Bueno Si no En alguna que otra escapada Trataré de cruzar Nomás Bueno De esta manera Un poco alborotada Me voy a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Gracias por estar ahí Espero que les haya gustado Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!